Por razones de salud, graves razones de salud, tengo que suspender al menos momentáneamente. Fallece Cristina Pacheco a los 82 años de edad. Así es, la conductora Cristina Pacheco murió a los 82 años de edad, mejor conocida por ser la conductora de Aquí nos tocó vivir, programa en el que estuvo al frente por más de 40 años. En las últimas semanas, la afamada escritora y periodista se había despedido del programa que se producía en el Canal 11, señalando que tenía una enfermedad que le impedía continuar a cargo de la sección que exponía la vida cotidiana de los mexicanos. ¿Qué pasó, basurita? ¿Se va a poner a llorar? No, al menos momentáneamente estas conversaciones. Su hija, Laura Emilia Pacheco, dio a conocer el fallecimiento de su madre a través de su cuenta de Facebook. Con hondo dolor, mi hermana Cecilia y yo participamos el fallecimiento de nuestra adorada madre Cristina Pacheco. El Canal 11, lugar que fue la casa de Cristina durante muchos años con su legendario programa Aquí nos tocó vivir, le dice adiós a su más icónica conductora con este mensaje. Con un profundo dolor, quiero compartir la noticia del fallecimiento de nuestra querida Cristina Pacheco. La recordaremos siempre como la mujer que enalteció el Canal 11 y a quien le entregó su vida. Ni más sinceras condolencias a su hija y a todos sus seres queridos, escribió el director Carlos Brito en su cuenta ex. Salgo de aquí llena, llena de ustedes, de su presencia. Además del programa del Canal 11, la periodista también colaboraba con una columna denominada Mar de Historias que se publicaba en el diario La Jornada. Su casa editorial destacó en redes sociales que Pacheco fue una de las figuras claves para comprender la cultura mexicana del siglo más reciente. No se ha confirmado de manera oficial el motivo de la muerte de Pacheco, quien en su retiro de la vida pública informó que enfrentaba graves problemas de salud, los cuales requerían de toda su energía para poder recuperarse. Nos vemos el próximo viernes para seguir conversando, pero sí voy a decir, estaremos juntos siempre. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nada del día a día de tus artistas favoritos.